De una otra manera, esto es lo que se viene en la mente de cada una de las presentaciones que tenemos de los distintos estados a los que nosotros nos debemos. Y adicionalmente de estar, o puede ser el error, pues, ahorrando el bicentenario de la Constitución que vio sufrir nuevamente el Senado de la República, como también el de honrar a Miguel Ramos Ariste por el tema, más enero de su buena disposición, la intención, las ideas alrededor de una República Federal. Y nos vamos a encontrar también con algunos eventos que se ameritan, claramente en estos foros que se han propuesto, y previo a los mismos, que estemos nosotros también presentes para ver que se cuenta, en buena parte, el espíritu de ese federalismo. Veo con preocupación que podemos llegar a honrar, en buena parte, lo que es ese deseo, pero en los hechos podemos ir yendo en sentido inverso a lo que puedan ser los dos que están señalando. Pongo un ejemplo, porque quisiera hacer una propuesta. Estaba revisando la propuesta de Ley de Ingresos y Ley Federal de Derechos. Es un solo ejemplo. Bueno, y creo que varios de los que estamos aquí, pues venimos de estados evidentemente mineros. Y hay una modificación en los artículos 268 y 270, de la Ley Federal de Derechos, que son los relativos a los derechos especiales y de análisis sobre minería, que tienen un incremento, respectivamente, el minero del 7.5 al 8.5. Es un punto de incremento que es muy importante. Y el derecho especial del 0.5 al 1% es el 100% de aumento a este derecho extraordinario. No es eso lo que me preocupa. Eso significa que va a haber mayor recaudación. Solamente pregunto, de esta mayor recaudación, ¿cuánto le toca a cada estante? Porque aquí es en donde quedamos verdaderamente aturados. Porque honramos enormemente el federalismo, lo recordamos con la gran consistencia, lo honramos en bicentenario, y damos en ocasiones pasos el sentido contrario. ¿Cómo fue? Y esto ya se discutió en su momento, que hay que darles facultades a los estados de los municipios para controvertir todas aquellas modificaciones constitucionales que se van o que giran en contra de muchas de las atribuciones que el federalismo mismo le daba contenido. Bueno, en el caso de la ley de ingresos que estamos a punto de votar, valdría la pena el volver a reflexionar sobre esos ingresos que en su momento surgieron originalmente para beneficio de estados y municipios, y para que los pueblos mineros se enterasen verdaderamente a la actividad económica que genera la explotación minera. Hoy, todos los ingresos vienen y los recauda la federación, se le quitó a finalizar esa distribución, enviando también la explicación de que los mismos serán regresados a través de la fórmula original en la cual el 80-20 a la federación de los estados y con creces. Entonces, cuestión que es muy difícil el estar midiendo, porque en esa circunstancia es que perdemos la vista y la ruta que hagan una de las aplicaciones en estos impuestos. ¿Por qué lo toco? Porque creo que también la comisión, y es una propuesta, la manera de que le hiciera alguna insomorto, reflexión a la comisión de asignatura, a fin de que considere así, como la parte de nuestra preocupación, de que este tipo de impuestos especiales verdaderamente impacten en los estados y los beneficien directamente para que se comprendan si hay un incremento del 100% en un impuesto, del 0.5 o 1%, o sea, hay un incremento de un punto en el otro derecho, que estos mismos, que van a ser recaudados en cada de las entidades con producción de vera, pues estuviesen beneficiados. Una reflexión de este tipo, antes de ir a la tribuna, en el momento de debatir sobre la ley de ingresos y los derechos, valdría la pena que pudiera ser parte de una revolución de la comisión de determinado mismo. Creo que esto nos llevaría más que estar reflexionando sobre las bondades del federalismo a concretizarlo con acciones específicas. Es propuesta hacia la presidencia y obviamente a sus integrantes. Totalmente válida, este, senador, vamos a tomar nota y a ponerlo dentro de las próximas discusiones en los grandes de la próxima reunión y de la comisión de federalismo. Y bueno, este es un tema que además lo tendríamos posiblemente que tratar antes de la aprobación de la ley de ingresos. Ya nos cumplíamos de acuerdo, creo que valdría la pena, además de ello, analizar...